El discurso de la Iglesia de Jesucristo Ya casi medio como apurado en la redacción Toca el tema de la razón y la fe Claro, obviamente no era el momento de reiterarlo Él ya había sido casi el redactor principal de la encílica Fide Serratio Y además ustedes saben que después de esto No es que él, no sé si lo tenía planificado Pero después de 2005, en el 2006 Viene el famoso discurso de Ratisbona En septiembre del 2006 Bueno, de eso vamos a hablar el viernes que viene En este momento él lo deja como latente la cuestión Él entonces vuelve a tocar el tema de la razón y la fe Y habla de tres momentos Un primer momento al cual hay que volver Van a ver por qué digo esto Que me parece que se ha olvidado un poquito Posiblemente no Juan Pero casi todos los católicos Hemos sido formados Sobre todo los que teníamos buena voluntad De formarnos en comillas La ortodoxia o la sana doctrina Todos hemos sido formados En un tomismo que en principio nos presentaba Una filosofía aristotélico-tomista Como filosofía Casi como Casi como sin nada que ver Con el Evangelio Con el cristianismo Juan posiblemente no ha tenido la experiencia De conocer la aridez escolástica y sistemática De los manuales tomistas Que a su vez sistematizaban Los comentarios de santo Tomás A los textos de Aristóteles Bien Y no es que yo esté criticando el contenido Me estoy refiriendo a una cuestión de estilo Pero cuidado que de estilo a contenido Hay una línea Difícil Que creo que se cruza Fíjense este párrafo de acá Un primer momento es el siguiente San Pedro en su primera carta Exhortó a los cristianos Están siempre dispuestos a dar respuesta A quien le pidiera El logos de su fe Esto es prácticamente un lema De Ratzinger el teólogo Y de Benedicto XVI El pontífice Hay que dar Hay que dar razón De nuestra esperanza cristiana Pero no como un mero detalle O no como algo adicional Sino que esto constituye El eje central De la relación razón fe Vienen lo que voy a decir ahora Ya no en este primer momento Sino como el eje central De la relación razón fe O sea Es como que estuviera diciendo Hay que volver a acordarse De que lo que Muy retrospectivamente Llamamos Utilizando el término de Gilson Que está a la izquierda De los manuales tomistas Que he reseñado Filosofía cristiana Eso es en realidad apología O sea El filósofo cristiano Es un cristiano Que defiende A la fe De la acusación de absurdo Es un cristiano Que en primer lugar En primer lugar Tiene que hablar al otro ¿Con qué va a hablar al otro? Obviamente con la razón Pero por supuesto Muy interesante esto No con la razón del positivismo Con una razón Que ya en ese momento Implicaba Una inteligencia humana Que buscaba la verdad Que no evitaba Plantearse los grandes problemas De la vida humana Que por lo tanto Dialogaba Con gran parte De la filosofía griega O sea Hay que hablar con el otro Con la razón Que es lo que tenemos en común Que él Pero el otro Por supuesto Como le pasó A San Pablo En el Areópago Que es casi un paradigma De cómo Se puede iniciar El diálogo Y cuáles son Los inconvenientes De ese diálogo El otro Muchas veces Va a objetar ¿Qué? Va a objetar El absurdo De la fe El aparente absurdo De la fe Y ahí entonces Ahí viene la apología Entonces Me parece que No sólo que la apología Es el modelo De la relación Razón-fe Sino Que es algo Que tal vez Deba volver Como un término Más habitual Como una manera Más habitual De hacer filosofía Cristiana O sea No de distinguir Tanto entre una filosofía Por un lado Y una teología Por el otro Sino que De igual manera Que Benedicto XVI Aclara Que en el tema De relaciones Príncipe Secular E iglesia Y libertad religiosa Hay que volver A la iglesia De los primeros siglos En esto también En esto también ¿Está? O sea En este momento Los padres De la iglesia La patrística Un movimiento Tan rico Tan extraordinario No distinguía Entre filósofos Por un lado Y teólogos Por el otro No hacía esa distinción Ahora No hay que ver Esa falta de distinción Como un defecto No es que eran primitivos Que no habían evolucionado Hacia nuestra concepción Actual de las cosas No Me parece que Hubo Voy a insistir Con esto de vuelta Un retroceso Posterior Y lo voy a justificar Después Entonces Acá La relación Entre razón fe Apología Un tema Que Un tema adicional A este punto Que creo que Vale la pena Reseñarlo Otra vez Es el siguiente Fue muy comentado En su momento El diálogo De Ratzinger Con Avermas 2004 No sé Si providencialmente Un año antes De que fuera elegido Pontífice Pero en el 2001 Él había tenido Un diálogo Con El filósofo italiano Paolo d'Arcais Y Y en ese diálogo Lo que sucede Es muy muy interesante Paolo d'Arcais Le dice algo Que representa Un poco Si se quiere El paradigma Actual De la visión De las diversas Religiones Desde Desde Una combinación Incoherente Entre positivismo Y postmodernismo Paolo d'Arcais Le dice Bueno Cardenal Yo entiendo Que usted Me puede hablar De la fe católica Como puede venir Un pastor protestante Y le dice Como puede venir Un budista Y hablarme De Buda Y todo eso Está bien Hablen De lo que quieran Pero que usted Pretenda decirme Que eso tiene Apoyo racional Es lo que no le voy a aceptar Dice Paolo d'Arcais Y lo que conduce Directamente Al totalitarismo El choque Fue muy claro Por supuesto Ratzinger Respondió Con toda calma Otra vez Comenzó a explicar Lo mismo de siempre Lo primero que negó Es lo del totalitarismo Desde luego Como si el uso De la razón Condujera a la imposición De la verdad Por la fuerza Pero nuevamente Empezó a explicar Lo de la apología La razonabilidad De los dogmas O sea que No son contradictorios Con la razón Que superan A lo que la sola razón Podría decir Pero no son contradictorias Con ella Todo eso Pero me parece Que ese diálogo Les marca Un poco El ambiente de época El ambiente de época Y además Fíjense En una situación Donde En ese momento Ratzinger Estaba entre dos fuegos Por un lado Tiene que responderle Apolo d'Arcais Que por lo menos Tiene la ventaja De De estar fuera De la comunidad cristiana Tiene esa ventaja Porque bueno La situación está clara Pero la respuesta De Ratzinger No es aceptada Dentro de la comunidad cristiana Incluye a todos los cristianos Perdón No es aceptada No es aceptada Generalmente Dentro de la comunidad cristiana Suena a un Tradicionalismo Escolástico Para la mayor parte De las personas Hoy Inaceptable Porque además Ya van a ver Por qué La respuesta De Ratzinger Parecía Hacer referencia Al tomismo De fines Del siglo XIX Y no tanto A esta A esta situación De la razón Como apología De la fe Ok Comentarios ¿Hasta ahora? ¿Con esto? Sí María del Carmen La cultura Venga Venga La función Sí Eso significa Que la fe Venga Debe estar En discusión Y en relación Con la cultura Venga Estoy Veniendo Sobre Los dos Sentidos Hebreos Y hay Algunas Influencias Según el autor O autores De los Semitas Entonces yo Creo que es Al revés Yo creo que Fueron Los hebreos Que influyeron Un poco En toda Esa Por ejemplo Filosofía De Platón De Yo No sé Es un poco Extraño Pensando Pero sí Lo creo Porque yo Pienso Que los Hebreos Eran Una Comunidad Cerrada Sí Y en cambio Los Griegos No Los Griegos Fueron Una Comunidad Donde Hace Hace el Hace el Llamado A enseñar A todos Los Pueblos Y Bautizar A todos Los Pueblos Entonces ahí Comenzaría El diálogo Razón Fe Porque el cristianismo Es sanamente Exotérico Sale al otro Sale al encuentro De todos los pueblos De todas las culturas Y a partir de acá Se podría llegar A la tentación De decir que En el judaísmo No había diálogo Razón Fe Ya termino Yo creo que sí lo había El judío Consideraba Perfectamente A ver Comillas Razonable Su fe Desde el punto de vista Que Ratzinger Explica en la introducción Al cristianismo O sea El judaísmo Era una Suficiente Ya una Demasiada Iluminación De la razón Con respecto Por el tema De la creación Y el monoteísmo Al lado De otras Civilizaciones Antiguas Cuya visión Era el Politeísmo El panteísmo El animismo Así que me parece Que sin necesidad De planteárselo En Israel Se vivía Sin necesidad De planteárselo O escribirlo Esta razonabilidad De la primera Parte de la revelación Simplemente Claro No tenían ninguna Necesidad De sistematizarlo Porque no tenían Que hablar con el otro Me parece que eso Era lo que ocurría Ya estoy contigo Juan Ahora Lo que sucede El tema Del encuentro Del cristianismo Con la filosofía Griega Es uno de los Acontecimientos Culturales Más apresionantes En toda la historia De la humanidad Es uno de los Es uno de los acontecimientos Culturales Que más encaja En lo que Gadamer Llama fusión De horizontes Porque verdaderamente Porque verdaderamente El cristianismo No es que anule A la filosofía griega Sino que La eleva A sus máximas potencialidades Eso es lo que Eso es lo que Explica Gilson En el libro El espíritu De la filosofía cristiana O sea Las nociones Platónicas Y aristotélicas Que la filosofía cristiana Va asumiendo Están Corregidas Y aumentadas Por la gracia Las toca La gracia de Dios Y las lleva A posibilidades De la razón Que nadie había Imaginado antes Por ejemplo A ver La transformación Entre primer motor Y creación O O la transformación De volver al mundo De las ideas Volver a Dios O sea Eran Cosas que nadie Se habría imaginado Totalmente Sí, sí, sí Simplemente me estoy Refiriendo a los primeros Siglos De la iglesia Así que bueno Juan ¿Ibas a decir algo? Este Tal vez Digamos Dos puntos O dos momentos Históricos Que tal vez Pueden Sí Digamos Hacer el caso De que De que El judaísmo Sí entró En un diálogo Con otras culturas De una manera Más Intencional Uno en el cautiverio En Babilonia Que Dios Les manda Explícitamente Entrar en relación Con ellos En Queremías 29 Cuando Queremías Le advierte A los israelitas Que no van a salir De Babilonia En un buen tiempo Y que Así dice El Señor De los ejércitos En Dios de Israel A todos los desterrados Que envían Destierro Desde Muzalén A Babilonia Edifiquen casas Y habítenlos Planten huertos Y coman su fruto Tomen mujeres Y tengan hijos E hijas Tomen mujeres Para sus hijos Y den sus hijas A maridos Para que den a luz Hijos e hijas Y multiplíquense Y busquen El bienestar De la ciudad O de los seres Cerrados Y rueguen Al Señor Por ella Porque en su bienestar Tendrán bienestar Es una instrucción Muy clara Para ellos En el cauce Que para mí Sería un gran momento Y el segundo momento Que digamos Quitemos de la mesa El tema De si son canónicos O no Pero todo el periodo Intertestamentario Los propios De Maraquía San Mateo Donde se escribe Toda la literatura De la canónica Y donde Los judíos Están en la diáspora Y ahí nace La septuaginta La traducción De la biblia En griego Y todo eso Ahí tiene que haber Totalmente Y esos libros De la canónica Son De características Helénicas Más que Hebreas Sí 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 Bueno Y un tercer momento Es la escolástica La escolástica judía Bueno Sí Pero en el tercer momento Son los sabios del oriente Ah bueno Son los gentiles Que se acuerdan De que hay una promesa Como decías Para los judíos Eso es una locura Pensar Que los gentiles Son los que llegan A ver a Jesús Nacido Y con esto concluyo Y habría que ver Que sucedió Con los misteriosos Y fascinantes Eseños También Forma parte De eso María Carmen Un segundo Que me parece Que acá Querían agregar algo Y luego volvemos Sí, sí Me alegro Que este tema Les apasione Porque Es más fructífero De lo que parece Sí Tanto con eso La relación Vale Entre Fe Y razón Y la Y esa relación En el judaísmo Yo Acá Laú En un texto De un profesor De un abogado Que dijo Harper De S.A. De S.H. Él tiene un libro Que se llama The Geniuses of Justice Y él habla ahí Porque dice Que pertenece A una familia A la bíblica Entonces Que ellos Se llegan Solo a interpretar La bíblica Y él dice Que el pueblo judío Desde siempre Aún a Dios mismo Le arrancaba razón Y por eso Dice que Todos sus tratamientos Tienen una razón De atrás No hagas esto Porque Pero no va a tratar De albueno De la luda Porque tú fuiste También Un extranjero No hagas esto Y ahí dicen Por qué tal cosa Y concluye Por qué tal cosa Y ustedes dicen Que por eso Desde siempre Los judíos Han sido En los que Por eso es El primo lema Del nombre de Israel Significa que Contendió con Dios Y así lo explicaba El jefe Rabí El chifra Del hombre Nosotros decían Nosotros siempre Sigamos El pueblo judío Que contiene con Dios Tiene una razón De Dios Y me voy a tratar Porque cuando yo leí Por ejemplo El nacimiento De la cultura jurídica En el siglo justo En el siglo XIII Muchos de los grandes Méticos de estilo Ya estaban En los grandes tomamientos Del siglo I Segundo Tercero Los comentarios Las glosas Nacen aquí Bueno Excelente Miren todo el material Que hemos traído A colación En función de esto En función de la pregunta De María del Carmen Que a su vez Creo que quiere decir Algo más Yo pienso que si hubo Como un intercambio De ideas Porque el código De amnidad Ya era un reglamento De buena conducta Ya era una norma Que va muy grande Y eso fue Siglos Antes No sé Juan De los novios Si no sé En qué época Y creo que En Moisés Sí Como que si había Un conocimiento Claro Bueno Es Gracias común Eso es Eso es una muestra Sí De lo que Santo Tomás Dice Que Juan Explica como Gracias común Muy pocos hombres Hubieran podido llegar A ciertas verdades Después de mucho tiempo Y conmelesca del error Entonces Antes de la Explícita revelación Está eso Que Juan llama Eso Mejor dicho Está la gracia común O sea Esa razón humana Que todavía funcionaba Ok Claro Una manera de Dios Resligir el pecado O sea Que no somos tan malos Como podemos llegar a ser Sí 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 Y que es justo la ley Inscrita de los corazones Que habla Pablo También Pero ese es el problema Que a veces Vuelvo a decir A veces se malinterpreta El asunto No es que esa ley Inscrita en los corazones Florece sistemáticamente En una ley natural Y luego viene la gracia Sino que Está en el corazón Pero el corazón Tiene que ser redimido Y cuando no es redimido El corazón ve un poquito A medias ¿No? O menos que a medias Depende del día ¿Ok? Bueno Muy bien Entonces miren Todo lo que tenemos Que rescatar De este primer momento Simplemente Mensaje central En este primer momento Es una virtud Que la filosofía No se distinga De la teología Es una virtud Que la filosofía Se conciba No tanto como Una reflexión Totalmente autónoma De la fe Sino como el resultado De la apología De la fe Bien Segundo momento Bueno Y acá Y acá Es donde voy a decir Algo relativamente audaz Y cuando yo digo esto Digo Bueno Tengamos cuidado Esto que voy a decir yo Es algo nuevo Voy a citar algo de Ratzinger Pero no es argumento De autoridad En el segundo momento Obviamente Tenemos La referencia Al aristotelismo Cristiano medieval Claro Ya les dije Que estos párrafos Son muy muy sintéticos Muy apurados Obviamente Esto está presuponiendo Que la filosofía cristiana Había llegado a un momento Donde el neoplatonismo Cristiano Había podido absorber Todo Casi todo lo posible Porque recuerden Además La seguidicia De pensadores cristianos Que hay entre el siglo IX X y el XII Muy preocupados Por cuestiones De teoría del conocimiento Y luz universales Y ese tipo de cuestiones Juan Escoto Erígena Por ejemplo Hace otra alegoría Neoplatónica En el sentido De parecida A las Eneas Desde Plotino En fin Son grandes catedrales Del pensamiento Neocatólico Neoplatónico Eso fue un acto Fue decir Neoplatónico Pero obviamente San Alberto Y Santo Tomás Hacen en su momento La revolución conceptual Que todos sabemos Al incorporar Como ya saben No la física O la lógica De Aristóteles Sino la metafísica Que La antropología filosófica Y la metafísica Que relativamente Se desconocían Circulaban Esos textos de Aristóteles En tierras árabes Ya sabrán perfectamente Que Averroes Averroes era el gran comentario De esos textos Pero la La versión Que corría entonces De la antropología filosófica Y la metafísica de Aristóteles Era un poco Contraria A la A la fe cristiana Hablaba de un mundo eterno Sin creación De un De la existencia Casi De un alma individual De una inmortalidad Del alma Muy relacionada Con la anterior Subamente dudosa Entonces No había noción De persona No había noción De trascendencia Y San Alberto Comienza A escribir Nuevas interpretaciones De De Aristóteles Pero sobre todo Acá Acá la transmisión oral Tuvo su importancia Ya saben Lo que sucedió Las explica Delante de Santo Tomás de Aquino Que lo escuchaba En ese Legendario Silencio ¿No? Y Y bueno Ya saben Cómo sigue la historia Esto es por todos conocidos Guillermo de Muero Beque Entonces Para evitar el caos De traducciones De textos aristotélicos Traduce Directamente Del griego Al cristiano Detalle hermenéutico Porque A veces No somos conscientes Del tema de la traducción La traducción Nunca es literal Los idiomas Nunca son vanos Para algunos de nosotros Esto es como si fuera Una mala noticia Pero después De Wittgenstein No es una mala noticia El traductor Lo que hace Es acercar Juegos de lenguaje O sea El traductor Acerca culturas Pero Pero por lo tanto Guillermo de Muero Beque Al pensar y escribir En su latín Cristiano No hace una tarea De traducción Literal Sino que ya hace Una interpretación Del texto de Aristóteles ¿Ok? Y como ya saben Ese texto de Aristóteles Es comentado Totalmente por Santo Tomás Y ahí recuerden Que no había Mucha conciencia hermenéutica Por lo tanto El texto de Santo Tomás Excepto en poquísimas excepciones Una o dos de ellas Rescatadas por Gilson Y por Favro El texto de Santo Tomás Excepto en poquísimas excepciones Es un comentario Que Que aparentemente Está explicando Lo que Aristóteles dice En principio Santo Tomás No tiene Conciencia hermenéutica De la obra de creación Intelectual Que está haciendo ¿Ok? Salvo un momento Si mal no recuerdo En el capítulo sexto De la metafísica de Aristóteles Ya no me acuerdo Si es Gilson O es Favro El que Nos dice Miren, miren En un momento Donde Increíblemente Santo Tomás Abandona El juego El lenguaje De un mero comentador Y dice Y dice Quodico Enz Esto que llamo Ente Y utiliza La primera persona Del singular Y por supuesto Como es nada más Ni nada menos Que la palabra Ente Que para Gilson y Favro Si significa creación Acto de ser Bueno Ellos Ponen esas tres palabritas Para decir que ahí Santo Tomás Si tuvo conciencia Y Interesante También Interesante Cuando Santo Tomás Está comentando Los textos de Aristóteles Donde Aristóteles Habla de la contingencia Y la casualidad Uno de los grandes aportes De la física de Aristóteles Ahí también Santo Tomás dice Y nosotros los cristianos Sabemos que todo eso Está contemplado En la providencia de Dios Es interesante Es un texto Que parece así Como un latido carriaco Y luego sigue Bueno Ok Ahora Acá viene un tema delicado Y he traído esto Porque esto es Muy Ratzinger Y no es argumento De autoridad Ratzinger dice una cosa Que a mí me convenció Y que me parece Que en el momento actual De la iglesia No es momento Para que No, mejor dicho Parece no ser El momento ideal De la iglesia Para que esto Fructifique Porque se mezclan Muchas cosas actualmente El tomismo De fines del siglo XIX ¿Qué tal? Es un tomismo Que Sistematiza Los comentarios De Santo Tomás A Aristóteles Estamos acá Como si fuera Una filosofía Aristotélica Incluso fíjense Que se coloca Aristotélico Guión Tomista O sea Como si fuera Una filosofía Esencialmente Aristotélica Como si El Aristóteles De Santo Tomás Fuera el real Aristóteles Como una especie De arma de combate Contra la modernidad Filosófica Porque también Hay una manualística Atomista De fines del siglo XIX De historia De la filosofía Moderna Donde Sin excepción Todos los filósofos Modernos No tienen rescate O sea Toda esa seguidilla De filósofos Que van Desde Descartes Malebranche Spinoza Lagnis Desde Locke Berkeley Hume Etcétera Bueno Unos son racionalistas Los otros son empiristas Están todos equivocados Este Incluso Favro llega a decir Que Descartes Es el origen Del ateísmo Que concluye en Hegel Es una crítica Terrible Entonces Entonces Por un lado Ese tomismo Construye una filosofía Prácticamente Sin fe Sin teología Como si hubiera Un ámbito De la filosofía Que no dependiera De ninguna manera De la De la fe Claro El contexto De esto Es no solamente Una distinción Que es muy vieja Y que desde este punto De vista está bien Que es la distinción Entre Los argumentos Que tienen una premisa Mayor revelada Y una segunda premisa Que venga de razón Y que es la labor Del teólogo Y los argumentos Que tengan premisas Como dicen Los manuales tomistas Que vengan solamente De la luz natural De la razón Bien Por un lado Eso está bien Aunque cuidado Que la expresión Luz natural De la razón Hay Una cosa Me estoy jugando mucho En esto Que Dios me perdone El tema De la luz Natural De la razón Una cosa Es esta expresión Con Gadamer O sin Gadamer Ya vamos a ver Por qué hago Esta aclaración Además recuerden Que el concilio Vaticano I Establece Dogmáticamente Que la razón humana Puede llegar De lo visible A lo invisible Y por lo tanto La llamada Habitualmente Demostración De la existencia De Dios Donde el término Existencia Es un escolasticismo Decadente En mi opinión Gran paréntesis Porque en santo Tomás El término Existencia Para Dios No se aplica En santo Tomás Hay una Profunda Diferencia Entre Exístere Y Est Pero parece Que luego Se olvidó Y los tomistas Se pasan la vida Hablando de la Existencia De Dios Existencia De Dios Y Cuidado Que entonces Que es lo que Ocurriendo Gran paréntesis Espero acordarme Por donde iba Gran paréntesis Ahí se inicia Una demostración De la existencia De Dios Que estaría basada Sobre todo En Francisco Suárez Que está dentro De un escolasticismo Dentro de un esencialismo Que recibe entonces La crítica de Kant De que ese esencialismo Tiene el argumento Ontológico implícito En la demostración Y los dos autores Que se dan cuenta Los tres autores Que se dan cuenta De esto Son Gilson Favre Y Heidegger Los heideggerianos Por supuesto Diciendo Se acabó Toda demostración De la existencia De Dios Listo Y Gilson Y Favre Diciendo Heidegger Tiene razón En criticar Esa línea Esencialista Pero No era el caso De Santo Tomás Gran paréntesis Volvemos Entonces El contexto De este tomismo De fin del siglo XIX Es entonces Hacer una filosofía Casi Mejor dicho Solamente aristotélica Contra La filosofía Moderna Y agrego Una cosa Cuidado Que esto está En el contexto De un concilio Vaticano Primero Que independientemente Del tema Del dogma Está dentro Del contexto Del pontificado De Pío XIX Contra la disolución De los estados Pontificios O sea Ahí se mezcla Todo O sea Es este tomismo Unido también A La lucha De Pío XIX No solamente Contra la modernidad Filosófica Sino contra la modernidad Política Entonces ahí Todo se mezcla Bueno Bien Yo fui formado En esto Casi todos Hemos sido formados Los que hemos estudiado Santo Tomás Hemos estudiado Primero Bueno En la universidad Donde yo estudié En la universidad Del norte Santo Tomás De aquí Había tres años De filosofía Antes de pasar A estudiar teología Por eso yo fui Compañero Durante tres años De muchos frailes Que luego Ellos En el cuarto año Iban a estudiar El primer año De los cinco Seis o siete años De teología Que estudiaban Y yo Seguía para cuarto Quinto De la licenciatura En filosofía Una de las grandes virtudes De la universidad Del norte Santo Tomás De aquí No que es contraria A las otras Tenía tres años De filosofía Y la carga De metafísica Que tuvimos Fueron tres años Porque teníamos Un año entero De ontología De ontología Sin el tema De la existencia De Dios Y luego Dos años De De teología Natural Uno dividida En teología Natural Uno Que era el clásico Tema de las demostraciones De la existencia De Dios Un año entero Y luego Temas de metafísica Donde profundizábamos Temas como Concurso Providencia Conservación Etcétera Ahora Esto que estoy Haciendo Es un elogio ¿Por qué? Porque Gracias a Dios El profesor Que nos daba eso No recurría A ningún manual Sino que Era un Sabio Sacerdote Domínico Que él mismo Había hecho Un compendio De textos De santo Tomás De Aquino Para darnos Para darnos A conocer Todo eso Bueno Muy bien Disculpen Disculpen que esto Sea un poquito Autobiográfico Pero esto Tiene su importancia Cuando yo estaba Dando El examen De ontología Natural O metafísica En segundo año Miren que interesante Por lo menos Ustedes van a decir ¿Por qué estás contando Estas cosas? En la Universidad Católica Argentina Para bien o para mal O sea Se diera bien o se diera mal Metafísica está en quinto año En la unsta Está en segundo Primer punto Cuando yo estaba Dando examen Nuestro profesor El padre Luis Santiago Ferro Que en paz descanse Me pregunta ¿Cuál es tu fórmula favorita Para La composición del ente? Porque saben que Según Santo Tomás El ente tiene dos coprincipios Esencia Acto de serie Santo Tomás Esto lo dice Con fórmulas diversas Una de las fórmulas Más Interesantes De Santo Tomás Es Aquello que da el ser No, no Dios al mismo tiempo Que da el ser Produce aquello Que recibe el ser Es una traducción ¿Eh? Dios al mismo tiempo Que da el ser Produce aquello Que recibe el ser Y ahí tienen Por lo menos Tienen una manera De distinguir Está Al mismo tiempo Que da el ser El ser que se recibe Aquello que lo recibe Que sería el coprincipio Potencial Que está recibiendo El acto de ser Entre los dos Forman el ente Bueno Fascinante Pero Entonces El padre Ferro Me pregunta ¿Cuál es tu fórmula favorita? Yo le digo Esa Dios Al mismo tiempo Que da el ser Produce aquello Que recibe el ser Y el padre Ferro Y el padre Ferro Me dice ¿Y de dónde has sacado A Dios? Porque el padre Ferro Ahí un escolástico Así muy muy ortodoxo Decía Pero todavía no llegamos A teología natural Juan Juan esto para vos Es Marte Disculpame Pero Pero Para los católicos Esto es pan de todos los días Y entonces Bueno Lo paradójico de esto Que estoy hablando De los De los buenos católicos Porque los posmodernos No estudian todo esto Bueno Yo no me acuerdo Que le contesté Y además el padre Ferro No siguió O sea No es que me hizo Esa pregunta Para jorobarme Yo no me acuerdo Que le respondí Pero eso me quedó Grabado acá Como una Como No sé si un conflicto Como si una Como si una No sé si fue una semilla O si fue Una cuña O una espina Y ahí me quedó Porque yo podría haberle dicho Estoy casi seguro Que no le dije eso Yo podría haberle dicho Que santo Tomás No se había hecho Esa pregunta Cuando lo escribió Ok Esa hubiera sido Una primera respuesta Santo Tomás Cuando lo escribió No se hizo esa pregunta Este Bueno ¿Cómo sigue esto entonces? Bueno Mi vida siguió Muy dedicado A A A profundizar El santo Tomás De Aquino Que yo había Aprendido Pero Yo estaba estudiando mucho Mises Popper Hayek Así que Tenía para entretenerme Luego empecé a estudiar algo de Filosofía continental Y en el 96 Y en el 96 Paréntesis Todavía un año donde yo recibía El Observatorio Romano En papel físico A mi casa Ok Bueno Leo esta Esta conferencia De Ratzinger Del año 96 Que es una conferencia Contra la teología De la liberación En los términos Diplomáticos Y Muy académicos Que él hablaba Pero es una conferencia Contra la teología De la liberación Si les interesa El tema Se las recomiendo Situación actual De la iglesia Y la teología La buscan Así en internet Como está Ahí tienen Acá tienen los Para colmo Lo dijo En Guadalajara Así que me imagino O sea Creo que salió de ahí vivo Porque Dios todavía quería Que fuera papa Creo que estoy seguro Que le deben haber querido matar Bueno El primer párrafo Me impactó Fíjense Y cuando lo leí Yo dije No puede ser Soy de la opinión De que ha naufragado Ese racionalismo Neoscolástico Que con una razón Totalmente independiente De la fe Atención con la palabra Totalmente Intentaba reconstruir Con una pura certeza Racional Los preámbulas fidei Esto Juan Ya lo sabrás En la escolástica Católica tradicional Los preámbulas fidei Son La existencia de Dios Maldicho existencia La inmortalidad del alma Y el libre albedrío Bien Entonces él dice Ha naufragado Ese racionalismo Neoscolástico Que intenta Reconstruir Con una pura certeza Racional Estos preámbulas fidei Yo ya había escuchado Hablar En términos despectivos Del tomismo Wolfiano Christian Wolf Tenía mucho De escolástica ¿No? ¿Ok? Y la famosa Distinción De metafísica En Teodicea Teoría del conocimiento Y ontología primera No es de Santo Tomás Es de Christian Wolf ¿Ok? Atención con eso Me estás mirando Con cara de Es de Christian Wolf En Santo Tomás Lo más que había Era distinción Entre metafísica Y teología Y teología natural Hablando de Aristóteles Y qué hacía Aristóteles Con Este Con Dios No sé qué hacía Estaría conversando Supongo Bueno Muy bien Luego sigue Un interesantísimo Diálogo Con Karl Barth Pero por ahora Lo dejamos acá ¿No? Lo dejamos acá Sí, sí Pero el diálogo Si quieren Lo seguimos leyendo Tenía razón Karl Barth Al rechazar La filosofía Como una fundamentación De la fe Independiente De la fe Pero Barth Se equivocaba Cuando por ese motivo Proponía la fe Como una paradoja Que sólo puede existir Contra la razón Y totalmente independiente De ella Y sigue No es La menor función De la fe Ofrecer la curación A la razón Como razón No la violenta No le es exterior La fe no violenta La razón No es exterior A la razón Sino que la hace Volver en sí Este párrafo Es lo que yo Muchas veces He afirmado Como la cautorización De la gracia Sobre la razón Y sobre lo natural O sea La gracia Cae hasta el fondo Hasta lo más íntimo De la razón humana Y entonces la eleva Por eso Él dice Él dice No es menor La función De la fe Ofrecer la curación De la razón Como razón Sino que la hace Volver en sí Como despertarla De un sueño De estar aletargada De estar Casi quebrada De estar muy dificultada ¿Te sorprendió Este párrafo? Esperá que lo terminamos Creo que está sorprendiendo Todos Tanto a Juan Como a los A los tomistas Esperá que terminemos ¿No? El instrumento histórico De la fe Puede liberar De nuevo A la razón Como tal Porque en ella Ella Introducida Por este En el camino Puede de nuevo Ver por sí misma Bueno Si quieren seguimos Bueno Interesante La razón no se salvará Pero sin la fe Pero la fe Sin la razón No será humana Bueno ¿Qué túl? Sí dale Juan Dale ¿Qué es el argumento? Aquí era Aquí era Aquí era Para ser patrística Dice aquello que Cristo No asume No puede revivir Cuando Cuando estaban peleando Contra esta elegía Que decía Que Jesús Que Jesús No tenía mente humana Claro Ahí está Que era solo 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 Dios Y cuerpo humano Entonces Que sí Que no tenía mente Y voluntad humana También Claro Asumida Asumida En la hipostancia Sí, sí, sí Bueno Ese argumento De la unión hipostática En la persona de Cristo Nadie se dio cuenta De esto Pero Ratzinger Lo vuelve a decir Cuando habla De la relación Fe-razón-cultura En el discurso Del 2011 Al parlamento alemán Lo vuelve a decir Es impresionante Relee la parte final Y te vas a asombrar Sí, María del Carmen Pero es un tema Llamado Para decir Que a veces Popularmente No lo dice Entre en razón Ahí está Eso es un juego Un sabio juego De lenguaje Entrar en razón La emoción De los cambios Sociales En la teología De la integración De ayudar A los pobres Existemas Eso De la razón De cómo hacerlo Muy bien Antes de que entonces Los tomistas Aquí existentes Se lleven Una demasiada sorpresa Vamos a volver a esto Una razón Totalmente independiente De la fe O sea De ninguna manera Se niega Que puede haber Argumentos Que no tengan A la Sagrada Escritura Como premisa Puede haber Argumentos Que no tengan A la Sagrada Escritura Como premisa Claro que sí En todos los ámbitos ¿Ok? Pero entonces Es que yo les digo Cuidado Esa luz natural De la razón La pueden leer Desde la hermenéutica De Gadamer O sin la hermenéutica De Gadamer En la hermenéutica De Gadamer El horizonte Cristiano O sea O sea El mundo De la vida Históricamente Dado Del cristianismo Se presupone Siempre Siempre Se presupone Voy a dar un ejemplito Los arbolitos Que están allá Solamente unos metros Este es un ejemplo Que siempre Para creyentes Y no creyentes Es impactante Y es muy simple Los arbolitos Que están allá ¿Son Dios O no son Dios? No No lo son Ok Pero esa respuesta Tan radical Tan firme No son Dios No la podrían haber dado Si no estuvieran En el horizonte Judeo-cristiano Porque solamente En el horizonte Judeo-cristiano Se evita el panteísmo Y el panteísmo Es el primer La primer gran tentación De la razón humana Sin fe O las cosas No vienen de la nada O vienen de algo Si vienen de algo El tema de la creación No es lo primero Que se nos ocurre Se nos ocurre Como un bracito De Dios Entonces Evitar el panteísmo Es uno de los primeros Efectos racionales Del horizonte Judeo-cristiano Por lo tanto La luz natural De la razón Puede seguir siendo Natural En el sentido Que no depende De una premisa De las Sagradas Escrituras Pero está dentro Del horizonte Judeo-cristiano Y acá Concluyo Esto es parte De lo que Gilson Trató de defender En los años 40 50 En el debate De la filosofía cristiana Estaba tan metido Muchos tomistas Que el aristotelismo Tomista Era una filosofía Que no tenía nada Que ver con la teología Y la necesitaban Y la necesitaban Como arma de combate Para la modernidad ¿Por qué? Esto me lo voy a decirlo Para que los modernos No le dijeran Te estás basando en la fe ¿Ven cómo era la estrategia? Voy a hacer una filosofía Totalmente autónoma Para que los no creyentes No me digan Te estás basando en la fe No salió esa metodología Les cuento Bueno Entonces Etienne Gilson Decía Pero hablamos De una filosofía cristiana Porque si no hubiera sido Por el cristianismo No se hubieran llegado A ciertas cuestiones La creación Era la primer cuestión Que Gilson Ponía como ejemplo Y desde la creación Dice Gilson Las naciones La nación aristotélica De sustancia Es elevada A la categoría De lo creado Eso lo dice Claramente En el espíritu De la filosofía cristiana O sea Hay algo parecido Por lo tanto Lo que estoy diciendo ahora Es que me parece Que Ratzinger Está rechazando Un tomismo Un tomismo Que no tenga en cuenta Esta noción Del horizonte judio cristiano Y por lo tanto Las consecuencias Que se desprenden De esto Es Uno Que habría que revisar Aunque yo sé Que esto puede ser traumático Y que va en contra De todas las Divisiones De los programas de estudios Habría que revisar Un poco Esa separación Tan tajante Entre filosofía Y teología Sobre todo En los ambientes Cristianos Barra católicos Habría que hacer Ciertas aclaraciones La segunda Cuestión importante Es que el diálogo Entre la razón y fe No necesita Y esto también Es ganar No necesita Un tercero En discordia ¿Ven? Fíjense El tomismo De fines del siglo XIX ¿Cómo concibe El diálogo Con el no creyente? Bueno Acá está el cristianismo Bueno Para ellos El catolicismo Acá está El aristotelismo Tomista Y acá está El no creyente Entonces el diálogo Debe hacerse desde acá ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven el esquema? Para que el no creyente No diga Que lo estás haciendo Desde acá Pero esto No solamente Es una táctica Que no da resultado Porque el no creyente Se da cuenta De que no hay Un solo tomista En el mundo Que no sea católico Bueno Exageré Pero muy pocos ¿Está? Sino que además Está hermenéuticamente Es totalmente equivocado El diálogo Se da por una fusión De horizontes Por una intersección De horizontes El asunto es asumir A santo Tomás Como teólogo ¿Ven? Santo Tomás Como teólogo Ahí quedó San F No, no es San Francisco Es santo Tomás Y desde allí Hablar con el no creyente El resultado Es distinto Entonces el no creyente Está hablando conmigo ¿No? Entonces yo le digo Mira Yo estoy en santo Tomás Como teólogo Respuesta Ah No me interesa hablar Con vos Y bueno Vamos a tomar un café Podemos hablar de Messi ¿Tenés ganas? Bueno Listo Listo Ahí ya está Pero la reacción puede ser ¿What? ¿Qué me tenés que decir Desde santo Tomás Como teólogo? Y te puedo decir varias cosas Uno Dos Tres Puedo empezar a decirle Muchas cosas Que a él Como no creyente Les puede llegar a interesar Por ejemplo La contingencia De tu existencia ¿Qué significa aquí? Que no vas a vivir para siempre ¿Qué significa eso Desde el punto de vista Metafísico? Entonces yo te lo puedo decir Desde santo Tomás Como teólogo Miren En una fusión de horizontes En un punto en común Que vos vas a poder entender ¿Bien? Este es el El diálogo Razón-Fé No es solamente La obra de santo Tomás Sino que el diálogo Razón-Fé Sigue siendo Cómo desde allí Hablamos Con cualquier No creyente No en vano Rassenger había dicho Que uno de los documentos Más importantes De Vaticano II Los dos que más Lo obligaban con la modernidad Miren Ahora esto tiene otro sentido Son por un lado La libertad religiosa Y por el otro lado Adgentes Que es el diálogo Con los no cristianos Es uno de los documentos Más modernos Porque el diálogo Con nuestros hermanos separados Es un diálogo de familia Es una cosa Entre nos El asunto Es el no creyente El no creyente En serio Bueno No sé si ven hasta dónde Me parece que fui Lo más audaz Que puedo ser O sea Lo que estoy diciendo Es que Estoy cambiando La interpretación De lo que habitualmente Se llama tomismo Si por tomismo Entendemos Ubicarnos en santo Tomás Como teólogo Que por lo tanto Volviendo al punto primero Es el mejor ejemplo De la apología racional De la fe Perfecto Pero si por tomismo Se entiende Un aristotelismo tomista Sin el origen Anticristiano Y que además Presenta Aristóteles Presenta a santo Tomás Como un mero comentarista De Aristóteles Y que además Es una especie De arma de combate Contra la modernidad Bueno No vamos a ningún lado Porque además Si el objetivo Del concilio Vaticano II Volvemos a todo el texto Es el diálogo Con la modernidad ¿Cómo vamos a poder hablar Desde un tomismo hecho Para lo contrario? Eso es también Un tema interesante Muchos Muchos Ultra 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 Tomistas Que comenzaron A participar En el Vaticano II Comenzaron a molestarse Al principio Con ciertos modos De hablar Que ya tenían Algunos teólogos Que no eran Estrictamente De manuales tomistas Yo no sé Que habrán dicho Ratzinger lo cuenta Listo Lo cuenta él Léanlo a él Yo que puedo saber de eso Pero yo me imagino Que sencillamente Deben haber sido personas Que se deben haber preguntado ¿Cómo hablo Con el no creyente Del mundo moderno? ¿De dónde lo saco? Y del manual tomista No lo iba a sacar Necesitaba algo más Lo que ocurre Es que cuando yo digo esto Entonces Esto que estoy diciendo Es riesgoso Es peligroso ¿Por qué? Porque Alguien me puede preguntar ¿Pero querés dejar A Santo Tomás? No, de ninguna manera Quiero volver a Santo Tomás Por eso Mi consejo permanente No leas los manuales tomistas Que leer a Santo Tomás No, que es muy difícil Que no se entiende nada Bueno, lo lamento Primero no es que sea difícil Ni que no se entienda Es un juego de lenguaje Listo Una vez que la gramática Y la sintaxis se aprenden No pasa nada Y segundo Si tenés alguna dificultad didáctica Si estás por dar un examen Y no entendés la diferencia Entre analogía de atribución Y analogía de proporción Bueno, en algún manualcito Pero eso no es Hacer filosofía Hacer filosofía cristiana Es leer la suma teológica En su contexto Leer la suma contra gentiles Y desde allí Ir a los comentarios de Aristóteles Viendo toda la recreación Que Santo Tomás hace De la filosofía de Aristóteles Bueno A ver, opinen Porque me parece que estuve muy Dije muchas cosas María del Carmen ¿Quiénes fueron tomistas? Uh, bueno En la primera etapa En la primera etapa Yo le diría a María del Carmen Que hay Los mejores tomistas son Autores de manuales Y que además dialogaban muy bien Con la física Por un lado lo tienen a Grenet El autor del manual De filosofía aristotélico-tomista Si mal no lo recuerdo En tres tomos Perdón, Grenet 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 ¿Está? Por el otro lado Tienen a tomistas Muy muy dialogantes Con la ciencia contemporánea Como Hunen Como Salvaggi ¿Ok? Y comentaristas de la suma teológica Como Santiago Ramírez Autores por el estilo Y luego Son los que no hay que enseñar No, no, no Eso es exagerado De mi parte No, no Son grandes autores Simplemente hay que tener cuidado Con la hermenéutica Que ellos están haciendo Del tomismo Son grandes autores Nadie les quita sus méritos ¿Está? Pero Hay que tener cuidado Con este problema O sea, ellos escriben Pero si Está perfecto Todo lo que hacen Está muy bien Pero si de su lectura Usted llegara a tener Esta impresión De que hay una razón Totalmente independiente De la fe Ahí se prende una luz roja ¿Ok? Y después Por supuesto Yo creo que las cosas Vuelven un poquito A su lugar Con Gilson y Favro Lamentablemente No con el diablo Con la filosofía Moderna Pero sí En la interpretación Un poquito más Agustinista De Santo Tomás ¿No? Sí Yo lo que estaba pensando Sí Un poquito Para mí es mucho más sencillo El tema Y sí, claro No es decir diálogo Con los creyentes Y para mí es evangelismo ¿Verdad? Y de alguna manera Digamos Más que Digamos Donde se produce El momento No es tanto Cuando hay una Digamos Convicción Inferior ¿Cuál De las ideas Que estás proponiendo Sino una convicción De pecado Que te llama De aprendizaje Pero eso no es obra humana Digamos Es obra del Espíritu Santo De razón De hacer pecado Pero digamos Sí, sí Ahora Lo que Pensábamos Viendo esto Y un poquito Escuchando lo que decías Esta vez Que es una categoría Que es una categoría Bíblica Que no utilizamos Mucho Y no sé si San Anselmo San Anselmo Dice el necio En su corazón Sí Sí Porque digamos Cuando decían Lo del panteísmo Que es imposible Es imposible Vernos Que el árbol No es Dios Si no estás En un horizonte Júlio cristiano Sí Me recordó El parraquito Este De Romanos 1 Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda En piedad Y injusticia De los hombres Que con injusticia Restrigen la verdad Sí Pero lo que se conoce Acerca de Dios Es evidente Dentro de ellos Pues Dios Se lo hizo evidente Porque desde la creación Del mundo Sus atributos invisibles Su eterno poder Y divinidad Se han visto Con toda claridad Siendo entendidos Por medio de lo creado De manera que ellos No tienen excusa Y pues aunque conocían A Dios No lo honraron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se hicieron Vanos en sus razonamientos Y su necio Corazón Fue de tener Necidos Y profesándose Sabios Hicieron necios Y cambiaron la gloria De Dios Incorruptible Por una imagen Que en forma De hombre Corruptible De aves De cuadrúculos Y deportivos Entonces Digamos que El tema es O sea La lucha es Contra nuestra Necedad De ir en contra De la razón Pero no porque Somos irracionales Sino porque Somos necios Bueno En ese párrafo Que me acabas de leer Hay un sustantivo Y un adjetivo Un adjetivo Que es Participio pasado ¿Cuáles pensás que son? Que yo te voy a destacar Que vienen De la misma palabra Que vienen De la misma palabra Sí Es el bueno No somos necios Somos Arrogantes No se repite Este es Un sustantivo Y un adjetivo Pasado Que viene de la misma palabra Un sustantivo Y un adjetivo Pasado Que viene de la misma palabra Se volvieron necios Un necio corazón Empezá de vuelta Empezá de vuelta Empezá a leer algo Como lo leíste antes Porque la idea de Dios Revenga desde el cielo Contra toda identidad En justicia de los hombres Que con justicia Restringen la verdad Pero lo que se conoce Cerca de Dios Es evidente Dentro de ellos Pues Dios se lo hizo Evidentemente Porque desde la creación Del mundo Ya está La creación Sí Ahí está Por eso Pero digamos Que si Dios Se ha estado Revelando continuamente Y nosotros Nos revelamos Con esa necedad Ahí viene la necedad Pero esa es La razón humana Que por el misterio Del pecado Rechaza La revelación Digamos Que el argumento No es O sea Como Yo creo Lo representante No es que El panteísta No lo puede ver Porque no está En un horizonte Podio cristiano Sino porque aún No se ha dado cuenta De su pecado Ah Porque no ha sido redimido Todavía Ok Tenés razón Yo lo dije Ah ok Me contradije a mí mismo Acepto la objeción Sí Yo lo mismo Como Yo lo dije Como si hubiera sido posible Una inteligencia humana Como tal Que tendiera Al panteísmo Pero tenés razón Yo siempre digo Que la naturaleza humana pura No existe En la historia de salvación Está la naturaleza elevada Caída Y redimida Así que tenés razón Sí En la naturaleza caída El panteísmo Es una de las explicaciones Más habituales Yo lo que ocurre Es que Esto fue un problema Esto fue una deformación mía Desde el punto de vista didáctico Yo Cuando trato de explicar La creación La presento como insólita Frente a lo que sería Una explicación más simple Como que Como que la idea De la participación Al principio Nos la imaginamos Como que Es un efecto Que está participando De la misma naturaleza De la causa Y para borrar eso De la misma naturaleza Entonces necesitas Un esfuerzo adicional O sea Lo mío fue una deformación Profesional del docente Que didácticamente Trata de ir De lo que nos imaginamos Todos los días A la creación ¿Ok? De ahí vino El problemita ¿Está? Ahora Sí A lo que ayuda A usted A usted Yo fui a educar En el colegio Católico Católico Sí Formar En el colegio Católico Y convertir Al cristianismo Dándose a Dios Después Pero en mi época Fue cuando empezó Todo el movimiento De la teología De la liberación Y quienes Influyeron En mis compañeras De colegio Fueron Monjas Entonces Había razón Y había Supuestamente Fe Por supuesto Muchos Vivieron En el caje De regresar O los que De regresar Pues Mal ¿Verdad? Bueno En realidad En la teología De la liberación No sé si Se podría No sé si se podría Hablar que no hubo Diálogo entre Razón y fe Me parece Me parece que ellos Intentaron Dialogar Desde la fe Con el marxismo Que les parecía Una filosofía Adecuada A Los cambios sociales Que ellos querían ver O sea De alguna manera Ellos Dialogaron Ya estoy contigo Con una filosofía Radicalmente iluminista Que es el marxismo Sin darse cuenta De lo siguiente Si tú dialogas Con Con Mises O Hayek Por más espectacular Que sea El diálogo Sobre todo Para los que No lo vieron nunca Por más sorpresa Que uno se lleva Cuando uno pone Las cosas en su lugar Sin embargo Es muy fácil ¿Por qué? Porque Mises Y Hayek Y gran parte De autores De la filosofía Moderna Y contemporánea No tienen Una metafísica Competitiva Con la de Santo Tomás ¿Eso qué quiere decir? Que La mayor parte Del diálogo Que se puede hacer Con los filósofos Modernos Y contemporáneos Es lo siguiente Tenemos Santo Tomás Como núcleo central Y En los demás autores Lo que tenemos Es una especie Como núcleo Es una analogía biológica Que yo había hecho Antes de conocer a Gadmer Y en los demás Lo que tenemos Es un protoplasma O sea Ellos dicen Cosas Pero que no son Esencialmente Metafísicas Son verdades Pero que no las tienen Dentro de una Fundamentación metafísica Entonces Es fácil A cualquiera de ellos Colocarles Como núcleo De su célula A Santo Tomás Y desde allí Iluminar de vuelta El protoplasma Que es lo que yo hice Con la praxeología De Mises Cuando le puse El núcleo central De la acción humana En Santo Tomás Y desde allí Quedó mejor Es fácil hacer eso Porque Mises No me proporcionaba Ninguna metafísica Competitiva Contra Santo Tomás Como mucho Había referencias A Kant Como si eso Fuera algún problema Bueno En cambio Marx No es un mero economista Es radicalmente Una metafísica Hegeliana Como tal Totalmente incompatible Con la revelación Y me parece Que no se dieron cuenta De que entonces Al pretender Dialogar con Marx No se puede Como ellos pretendían Tan fácilmente Tomar solamente Algunas de sus cuestiones Económicas Sin caer en la Dialéctica Hegeliana Y eso fue lo que les pasó Pero digo esto Diciendo Me parece que ellos Intentaron hacer Un diálogo Razón-fe Lo que pasa que La parte de la razón Con la que intentaron Dialogar Era justamente La menos adecuada Por eso yo Soy muy escéptico Con respecto A todos los teólogos Ya sea protestantes O católicos Hay muchos católicos Que están fascinados Y entretenidos Estudiando a Hegel Yo tengo ganas Y decirle Mirá Si no tenés otra cosa Que hacer Yo entiendo Cualquiera se divierte Con lo que Vos lees a Hegel Yo de vez en cuando Veo rápidos y furiosos Y me divierto La película Pero que más ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vas A incorporar De Hegel Al catolicismo? ¿Qué? O sea Hay que tener mucho cuidado Con eso Hay que identificar Esta es una metafísica Panteísta Contradictoria Con la metafísica De la creación No hay mucho más Que analizar Por supuesto Siempre va a surgir Una carta Que Hegel Le mandó A la abuelita Diciendo Que linda Que linda que sos Y por lo tanto Pero que bueno Que era Hegel Si bueno Pero eso es Totalmente intrascendente Entonces hay que tener Mucho cuidado El eje central De lo que asume La teología De la liberación Y esto Ratzinger Lo vio muy claro Es por un lado La noción de dialéctica Por otro lado La noción de esperanza Solamente temporal Por otro lado La idea de religión Secular Y para eso Entonces Y ahí viene El error De Gustavo Gutiérrez Elimina La diferencia De razón Entre lo natural Y lo sobrenatural Gustavo Gutiérrez Atención Que no es ningún tonto Él Él Lo cita A Henry de Lubac Con la crítica Que Henry de Lubac Había hecho Esta separación radical En lo sobrenatural Y lo sobrenatural Pero que estaba Dentro de ese tomismo Tan 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 encorsetado De fines del siglo XIX Pero Pero una cosa es eso Y otra cosa es Negar La diferencia Esencial Entre lo natural Y lo sobrenatural Cuando yo digo Que lo sobrenatural Redime a lo natural Para decirlo Primero lo tengo que distinguir Si no No puedo decirlo Entonces claro Cuando vos eliminás La distinción Entre lo natural Y lo sobrenatural Entonces es muy fácil Concluir Que Lo natural Emerge De lo natural Emerge la salvación Y vas de vuelta A pelagio A una especie A una especie De semi O total Pelagianismo Social O sea La redención Se va a obtener De la revolución Como condición necesaria Por eso hubo algunos teólogos De la liberación Que totalmente Coherentes con esto En la década del 70 Habían cambiado La fórmula del bautismo Yo te bautizo Y huye de ti El espíritu inmundo Del capitalismo Como si fuera Un exorcismo Lo hacían Bautizaban Y como Exorcismo Huyen de ti Sal Sal de ti El espíritu inmundo Del capitalismo O sea El bebé pobrecito Estaba Estaba dentro De ese espíritu inmundo Y esos Que todavía Bautizaban Porque otros Ya ni siquiera Bautizaban Porque el bautismo Esto lo vamos a ver Cuando comentemos Ratisbona Como cualquier sacramento Estaba en una lógica Todavía demasiado Escolástica De ir y darle La gracia Pero cuidado El asunto siguió El 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 necesita la gracia de Dios, porque él ya está salvado por su inocencia originaria. ¿Por qué? Porque no son occidentales, no son capitalistas, esa es su salvación. Por eso, disculpame, y eso es, en mi opinión, yo porque soy muy malo, eso es lo que, a pesar de que juren que no lo digan, es lo que dicen los teólogos del pueblo. Ese enamoramiento que ellos tienen con los sectores populares que no han sido tocados por la lógica del mercado inmundo, eso es esto, es el pueblo originario, no necesita la redención, en el sentido de que la redención está entendida desde categorías escolásticas perimidas, que para colmo han sido mezcladas con el capitalismo, con el imperialismo católico. ¡Gracias!